¿Qué puede estar diciendo en un medio que tiene que ver con la gestión? Nosotros somos fieles seguidores de los medios, de los temas que desarrollan, de las preocupaciones que expresan, de las miradas editoriales que se plantean en la diversidad del mapa mediático local, porque más allá del nivel de penetración y del volumen de tirada y la audiencia, yo creo que muchas veces, al menos Martín me lo anticipaba y yo lo corroboré en estos años, marcan una tendencia, generan climas, anticipan conflictos, enuncian escenarios que de no abordarlos oportunamente se generan críticos. Es un aspecto más bien cualitativo que cuantitativo lo que los distingue. Tiene que ver con la posibilidad que tiene quien está al frente de un medio, o en este caso radial, de tener un contacto y un pulso muy certero de lo que le está diciendo la comunidad local. Entonces yo con relación a los medios locales tengo un intento, tener un oído muy agudo, porque sé que lo que llega es de un material muy rico en cuanto a que efectivamente hay un contacto capilar en el territorio que te da una información muy rica para, bueno, una puede tomar o no tomar, en nuestro caso intentamos tomarla y a partir de eso devolverla en respuestas, en políticas públicas, en acciones, en programas. Más allá, insisto, de que hay medios que tienen una penetración importante, no solo por la cuestión meramente cuantitativa, sino que hay un aspecto cualitativo que a nosotros nos parece muy interesante. ¿Le saco una primicia al intendente? ¿Quieren? Sí. ¿Cuándo vamos a tener la FM municipal? Esperemos que pronto. No te podría dar una primicia porque todavía técnicamente no nos han comunicado. Pero lo están pensando y lo van a hacer. Sí, 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 lo estamos pensando, lo hemos charlado en el gabinete municipal, con Mariana particularmente, es nuestro propósito avanzar en ese proyecto. Nosotros asistimos meses atrás a la presentación que se hizo de la FM para todos los municipios, ahí conversamos con Mariotto, por aquel entonces él estaba... ¿En el África? No recuerdo si ya era vicegobernador. No, 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 porque fue antes de la asunción, de haber sido fin del año pasado. Y nos comentaba que efectivamente esto se lanzaba, que ahora hay una cantidad de licencias bajo concurso, pero todavía no se pusieron a disposición para los municipios, y sí, estamos expectantes porque es nuestra voluntad tener un espacio. Qué bueno. Gustavo, ¿cómo vivís vos el tema de los medios locales? Teniendo vos más acotada la injerencia de la función pública a lo que es aquí, Aéreo. No, pero pareció a lo que decía Lucas recién, ¿no? A nosotros, con este proceso de descentralización, de estar cerca de la ciudadanía, de estar cerca de los vecinos y vecinas, obviamente los medios locales tienen una injerencia más que basta en las decisiones o el aporte que nosotros podemos llevar a Lucas desde el gabinete para tejer las políticas públicas de los territorios. Y en el caso particular del FEMOeste, obviamente no es la primera vez que estoy en este piso, y lo único que puedo decir sinceramente... A mí me debes una visita, te escracho así públicamente, te comprometo públicamente. Obviamente. Te recorres mucho lugar. Claro, no tienes tiempo. O sea, agendemos la próxima. Y hay que aprovechar, ahora que lo tengo. Pero sinceramente, palabras de agradecimiento por todo lo bien que nos tratan, sinceramente, en este piso. Sinceramente, para nosotros es un insumo más que valioso estar con los medios locales. Muchísimas gracias. Lucas, lo mismo. Muchas gracias. No sé... ¿Qué? ¿Querés preguntar algo? Simplemente gracias. Ah. No, pero nosotros antes de pedirnos, queríamos hacer entrega de este símbolo... Es un momento más bien televisivo, ¿no? Sí, está bien. Yo lo describo. Dale. Tengo que tener la capacidad de describir. Dale, dale. Hacemos televisión en radio. Muy bien. No radio en televisión. Bueno. Se trata ni más ni menos que el símbolo que define a nuestro municipio, que es el gallo, que es morón, sobre una base de madera, con una inscripción que dice, ahí sí ayudame porque no me puse los lentes. No, ayudame porque no me puse los lentes. Dice, licenciado Lucas Gui, intendente municipal de Paloma. Muy bien. De estos 25 años de labor. Bravo. Un aplauso. Muchísimas gracias. Bueno, y a todos, yo simplemente agregar en este final, inciso, después de casi 21 años de estar en esta casa, tendría muchísimo para contar. Épocas duras, difíciles, lo hemos dicho en algún momento, con el rusenotismo. Lo veo a Diego Pizzi por allí, muchos años compartiendo radio juntos, dos sábados y de lunes a viernes, operando. Y yo cuando él me mostraba las cosas de computadora, yo que estoy peleado con la tecnología, por una cuestión generacional, y veía que el tipo ahí con la computadora, yo decía, ¿qué es esto? Y bueno, y aquí estamos, ¿eh? 25 años de los que 21, algunos informes interrumpidos, pero 21 al fin, de ver qué es esta casa y de ser un faro, de ser un faro para la sociedad y para nosotros mismos, porque nosotros como periodistas también somos parte de la sociedad, no somos ni privilegiados, más que a lo mejor la posibilidad de tener conversación con los funcionarios y tener un acceso más directo, pero en definitiva somos fiel reflejo de la sociedad, o por lo menos eso pretendemos. 25 maravillosos años, el beso más grande, disculpadme, es para tu vida. El beso más grande es para María Elena, estuvo al lado de Carlos, en los momentos buenos, en los momentos malos, y que tuvo la valentía también de asumir la responsabilidad de retomar esta casa que estaba en un momento difícil, donde la quisieron destruir y casi lo logran, pero bueno, la valentía de la familia Pizzi para mí es uno de los orgullos que en la vida profesional está muy mercadófago. Así que en nombre de todos, la enorme cantidad de gente que anda deambulando por allí, simplemente gracias por estos 25 años de vida.